El jugador, lanzador, PASTEN. PASTEN, 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 el equipo de Camerales de Altrado. Omar Pineda, Aleví Moncada, y su coach, José, y su hermosa Madrina. Nos vamos a tratar, Madrina, Valeria Hernández. PASTEN, 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 PASTEN. PASTEN, 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 PASTEN. ¿Pero de la asociación de ligas infantiles y jóvenes que va igual de la República Mexicana? ¡Nadie! ¡Respetaré sus leyes! ¡Jugaré limpio! ¡Jugaré limpio! ¡Me forzaré por ganar! ¡Me forzaré por ganar! ¡Pero gano, pierda! ¡Pero gano, pierda! ¡Siempre haré lo mejor que pueda! ¡Pero gano, pierda! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Gracias!